Nena, nena, señor de la casa, nena, nena, ma ve tu cuerpo girl, nena, nena, el señor de la casa No aguanto más amor, te deseo, vamos a hacer amor aquí Un besito no mi amor, no es suficiente Vamos a hacer amor aquí frente a la gente No te preocupes que aquí está tu papi y soy ágil, vamos a hacerlo de manera fácil Vente pa' acá y pégate a mi cuerpo, no tengas pena, en esto tengo experiencia Te he simulado bajo la bragueta en discoteca y si me ven la gente mejor no se meta Avísame cuando te listas, vamos a hacer amor aquí mismo en la pizza Toma, a ti te gusta él, toma, a ti te gusta él Toma, a ti te gusta él, bellaqueo, someteo, perreo Toma, a ti te gusta él, toma, a ti te gusta él Bellaqueo, someteo, perreo Toma, toma, grita y no dudes Siguete moviendo a mí, no me importa que sudes, girl Toma, toma, grita y no dudes Siguete moviendo, yo, 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 yo Yo soy tu gato y tú eres mi gata Se lo contigo es lo que me arrebata La gente habla y da mucha lata Como estamos gozando, la envidia los mata So, avísame cuando te lista Vamos a hacer el amor aquí mismo en la pista Toma, tra, a mí te gusta, eh Toma, tra, si te gusta, eh Toma, tra, a mí te gusta, eh Bellaqueo, someteo, perreo, ja Toma, tra, si te gusta, eh Toma, tra, si te gusta, eh Toma, tra, a mí te gusta, eh Bellaqueo, someteo, perreo, ja, ja, ja No aguanto más amor, te deseo Vamos a hacer el amor aquí Un besito no, mi amor No es suficiente Vamos a hacer el amor aquí Frente a la gente Así, como es que va Así, como es que anda Así, como es que dice Así Sube tu coro en el aire Sube tu, sube tu, sube tu, sube tu, sube tu, sube tu coro en el aire Sube la pierna, sube el hombro, sube la ceja, sube la tanga, sube la cara Y no me baje la mirada, si hay tanta vaina, su rodilla arrugada, sube la espalda Ya estoy cansado de empujar, de subir, el puñete y la relazón Y si tú quieres hacerlo, digo, ese es tu mira, no Si a mí no me importa, mira lo que haga él Yo sé que en este mundo las chicas son para mí Hay algo en tu mano, tú sabes que eso es tuyo Entonces, ¿qué tal si me presentas a tu amiga? Hice una fiesta y voy a tomar cerveza Me gusta ver esta lírica porque nada ha rimao Sube tu coro en el aire ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite? Si, au Se preguntan de que no es que mi música rima Eso no hay que preguntarlo, esto se necesita Y si tú quieres saber, pregúntale a tu tía ¿Hasta cuándo está gonada? Todo lo que yo hago es cantar Se preguntan cómo lo hago y no me cuesta inventar Y si tú quieres probarme por el instrumental Me voy a montar y te va a echar pa' atrás Sube tu coro en el aire ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite? En caserío En casas, caserío En caserío Todos ellos a mí me conocen Tengo las prendas que les riman pa' que pa' mover Me preguntan cómo me va A mí me va muy bien ¿Cómo te va a ti, my friend? Todos los que hablan mal de mí ellos van a caer No tengo que hablar de ni uno pa' poder comer Mil de cristales todos los ruellos van a conocer Mis alecandas para que todos los puedan mover Sube tu coro en el aire ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Los coro en el aire? ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite? ¿Cómo, cómo, cómo van, cómo van? ¿Cómo vivo, cómo visto, cómo soy? Oye, disc amigo, tú vones conmigo yo te doy No chiría, yo pedía Desde arriba cosería Todo lo de eso que con mucha fe yo van a emería Un sufrimiento sin mi vida para hacer lo que quería Pa' que tú me vengas a joder con esa porquería ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite? ¿Cómo me agite?